Muy bien, hola amigos, aquí voy. El día de hoy estamos en Skull. Una disculpa, creo que este va a ser un episodio un poquito más corto de lo usual porque no tengo tanto tiempo de grabar. Ahora, les había dicho que probablemente iba a farmear un poquito de esencia oscura fuera de cámara y ya vieron lo que pasó en los últimos dos videos. Y actualmente me di cuenta de algo muy importante y es que me da flojera farmear fuera de cámara. Si voy a jugar, prefiero grabarlo. Así que bueno, tenemos este amiguin de acá, en este caso, y básicamente Groot. Y me han dicho, me han hecho bastante, bastante énfasis en que revise las pasivas, que no vea nada más como el objeto en sí, que en este caso son las ascuas embotelladas, que los ataques tienen una probabilidad del 10% de quemar a los enemigos. Me han dicho ya varias veces, checa las otras pasivas, así que vamos a checar eso. Crea 3 llamas explosivas cada 35 segundos, las llamas explosivas revientan al llegar al suelo, infligen daño mágico y quemadura a los enemigos. Tiene un cooldown de 35 segundos en nivel 1. Cuando se infligen efectos de estado a los enemigos, el daño recibido aumenta permanentemente. De hecho, eso puede ser bastante bueno. Bueno, deberíamos buscar entonces más efectos de alquimia, porque con volcán y ascos embotelladas deberíamos aplicar una buena cantidad de efectos de estado, ¿no? Y van a decir, bueno, por eso te estamos diciendo que le das las cosas. Ah, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Vamos por tesoro, creo. A ver, ya tiene un poco de tiempo que no juego, así que no, 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 no se quejen, sí, hago todo mal. Como si fuera mi primera vez jugando, ¿por qué? Ah, caray, este es nuevo. Muy bien. Se me hace muy extraño que las... Bueno, a ver, entiendo el hecho de que no quisieran hacer como... Uy, hola. Varias calaveras con diferentes ataques y decidieron hacer la misma calavera, pero que tenga diferentes ataques en sí. La calavera. No sé si me expliqué, pero bueno. Reduce el daño recibido y tenemos otras cosas que voy a leer porque me han dicho que lo lean. El daño recibido se reduce un 10% durante un segundo cuando te golpean. Y el efecto se puede acumular y aumenta la tasa de recuperación de puntos de salud en un 30%. Eso está bastante bien. Ah, el punto es que Groot puede tener varios tipos de ataque dependiendo de la calavera Groot específica que agarramos. Es un poquito extraño. Si les soy sincero, hubiera preferido que le pudieran más ataques a Groot desde el principio. Sin más. Que todas las calaveras tuvieran dos ataques, por ejemplo. Y sé que en este caso en específico la calaverita Groot tiene... Hay varios. Hay tres ataques hasta ahorita que he encontrado con esta calavera. Pero yo creo que con dos ataques, desde el inicio hubiera estado cool. Ok, vamos a ver si encontramos otra calaverita por acá. Vamos a poner aquí a este infeliz porque allá está el enemigo grande. Tiene que madurar ya, le hacemos más daño. Cool, cool, cool. Vamos a liberar. Creo que esto sí. Gracias, no tengo idea. ¿Qué diablos me dio? De hecho, podría verlo acá tal vez. No, no puedo. Y ya dejé ahí el mouse. Ok, ya lo oculté. Pero sí, igualmente dos habilidades. Desde el inicio con cada calavera me hubiera gustado bastante. Sin tener que esperar a que lo subiésemos de nivel y todo ese rollo. Y el ataque extra pudo haber sido ya con la calavera legendaria, por ejemplo. No lo sé. Pero no me agrada el hecho de que las calaveras solo tengan un poder en un inicio. Podrán ser todos. Y eso también me han dicho varias veces que utilice más el cambio y ese tipo de cosas. Porque el juego no es como para estar espalmando nada más el golpe y así. Pero... Ok. No importa. Tanto, tampoco. Vamos a cambiar de school. Me gusta el cambio, es cool, pero... Pero este tiene buen DPS, además de un poquito de movilidad, así que... Dejemos a school por ahí. No hace falta por primera vez sanación, lo cual está genial. Tenemos despegue, espejismo. Bueno, me alcanza para este no sé para qué lo voy a leer. Sprint y despegue. Aumenta la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento. Y aumenta el ataque físico. Y mágico del soldado esqueleto un 30%. Y tenemos marcha y resistir, que no sé qué hacen. ¿Qué es esto? Hechicero supremo. Ah, caray. Suena... Suena cool, ¿no? Tiene dos ataques, vamos a ver. ¡Uh! ¡Uh! Ok. Y este también es el rollo, que a veces dependes un poquito de que te salgan buenas calaveras, ¿no? ¡Uh! Genial. Ese hechizo se ve súper cool, me agrado. O sea, como en alta definición puede ser un juego de píxeles. ¡Uh! Y un Kamehameha, ¿no? Ok, ok, ok. Es que aquí tengo una pequeña duda, de hecho, con respecto a lo que dice Aida acerca de aumentar el ataque físico o mágico del soldado esqueleto. Pero es específicamente la calavera soldado esqueleto. Porque creo que ahí sí hay una calavera que tiene como una espadita, ¿no? No sé si se refiere a eso. O es que solo hay ciertos esqueletos que se benefician de esto. O como tipos de esqueletos. O sea que, y ya también me lo han recalcado muchas veces, que hay esqueletos de velocidad de ataque, esqueletos de ataque físico y mágico. Pero no sé si, por ejemplo, puede haberlo aquí, en sí. Ok, ahí dice equilibrio, ¿no? Y este es poder. O sea, daño físico. Pese a que su ataque es daño mágico. Tiene mucho sentido para mí. Pero de nuevo, no sé si esto se les considera... Pues eso. Soldado esqueleto. Pero, por ejemplo, este no me... No, era eso lo que me decían, ¿no? Era ataque físico, mágico y equilibrio. Eran los tipos de esqueleto, creo. Velocidad de ataque un 15% y velocidad de movimiento. Ahora, ese también es no sé. O sea, por ejemplo, si... Mi calavera es de equilibrio o de poder. Solo se ven beneficiados de... Todas las calaveras se ven beneficiadas de esto, por ejemplo. Que ahí se aumenta la velocidad de ataque un 15%, velocidad de movimiento un 10%. Todas o solamente las calaveras que son de velocidad. O de equilibrio. O no sé, ya no sé. Ya me hice bolas. Sprint y despegue. Vamos a llevarnos esto. Suena como... No sé si lo va a beneficiar a mi calaverita, pero... Vamos a ver esto. Amplifica el ataque físico que no lo va a beneficiar para nada. Y daño recibido se reduce un 10%. Cuando te golpean... Ah, ya tenía que resistir por acá, ¿no? Sí, ok. Bueno, de... Ya, vámonos ya. No importa, ya vámonos. Ah, sí viene el mini jefe. Oh, un healer. No me había tocado un healer. Toma una bolita en la cara. ¡Uy, Dios! ¡Desgraciada! Estaba tratando de esquivar con otro botón. Y ese sí, simplemente no me esquivo. Es que no puedo... ¡Oh, desgraciada! Toma Kamehameha. Toma bolita en la cara. ¡Ay, sí! Tengo el 5. ¡No! ¡Te fuiste hacia ahí! ¿Cómo te atreves, desgraciada? ¡Ah, Dios! Es que no tengo el dash tan rápido como para esquivar todos sus ataques. ¡Uy, Dios! Debe ir de ahí a hacer un ataque. Lo mejor es huir de esa forma y tratar de que no se cure tanto. Toma Kamehameha. ¡Oh, Dios! Cambio a Groot. ¡Ok! Vamos a lanzar esto aquí. ¡Uh, uh, uh! La desgraciada es... Molesta, ¿eh? Vamos a ver si podemos romperle... ...el ataque. No, sí lo cargo y es una cura. Genial. Ok, tú haz lo tuyo acá. Vamos, ataque bien. Y ahora vamos hacia acá. Llegamos, hacemos cambio, bolita en toda la cara. ¡Uy, Dios! Perdí mucha más vida de la que esperaba con la desgraciada monja, ¿eh? Mucha más vida de la que esperaba. Y realmente esperaba que mi calavera fuera un poquito más fuerte. Para serles honesto. Ok, tenemos el escudo óseo o podemos llevarnos a aumentar nuestros puntos de salud y lanzar una bola de nieve. Esto congela, me imagino yo. O ataque físico que no me va a afectar a este personaje. Marcha. Ya tenemos marcha, ¿no? Si tenemos marcha, que amplifica nuestro daño físico para este desgraciado personaje. Vamos a llevarnos por la mientras la quinta esencia. Que no tenemos absolutamente nada de huesitos. Así que bueno, vamos a ver cuánto daño hace. Vamos a hacer mucho daño la desgraciada porquería bolita esa, ¿eh? Pensaba que iba a hacer más daño. Toma bolita de nieve. Vamos a romper esto. ¿Y qué te parece si tú tomas bolita de nieve también? ¡Uy, Dios! Nos tuvo muy feliz con la bolita de nieve. ¡Ay, Dios! Ya invocó más cosas. ¡Kamehameha! Y yo creo que Grote es de las mejores calaveras que hay. Pudrete. Gracias. ¡Oh, Dios! ¡Uep! Espero que eso haga algo, sí. ¡Uu! ¡Jeje! Es desgraciado. Toma esto en la cara. Toma esto en la cara. Él me dijo lo mismo. Creo que no voy a poder esquivar. Bueno. O lo pude haber esquivado. No exactamente. Pero pude haber hecho... Lo pude haber hecho mejor. ¿Qué les puedo decir? Genial. Al menos estoy obteniendo un poco de sanación. ¡Uf! Con un poquito de suerte ahí, perdón. ¡Oh! ¡Cool! Gracias. Ya es algo, al menos. Ok, vamos por la calavera. Tenemos una buena cantidad de dinero, al menos. Ok, no tengo nada de huesos. Aunque no sé si, por ejemplo, agarro otra calavera porque... ¡Ay, Dios! Pensaría que... ¡No! Pensaba que le iba a pegar antes de que lanzara su bola de fuego. ¿Por qué no maté a Coyar? Tal vez sintió lástima de mí. Ah, yo también soy un mago infeliz. Y aparentemente un peor mago, pero bueno. No lo sé. No me convence el... El daño de esta calavera. ¿Qué les puedo decir? Ey, infeliz. Oye, ¿pero qué? Diablos. Les pasa a ustedes, están transportándose a todos lados. Oh, genial. Desgraciado, infeliz. ¿Tú qué diablo? ¿A dónde vas? Ey. No ahora tiene ninguna bola... Ay, no sé para qué es eso. Ninguna bola de nieve. Ok, veamos. A ver. Si, por ejemplo, cambio... Es que... Se ve cool. Pero no está haciendo tanto daño como me gustaría. Si recojo este. Este que es... Ok. Es bastante sencillo. Lo hacemos por 23. A ver, suena decente. Debería curarme realmente para poder llegar un poco más lejos. ¿Qué tenemos acá? Corazón, brujería. Gracias. Después de que ya me deshice de mi mago. Puntos de salud. Tasa de crítico. Persecución, ejecución. Y aumenta el ataque físico un 35%. Intercambiar calabras de poder. Lanza a los enemigos cercanos por los aires. Son de poder, ¿no? Ay, Dios. Acá está poder y... Bueno, este es equilibrio. Maldita sea. Demolición y mutante. Me voy a llevar esto. Y ya no me lo puedo curar. Bien. Suena bien para mí. Vamos a ver qué. Debería decirte qué es lo que hace demolición y mutante, por ejemplo, antes de comprarlo. Cuando se inflige daño físico, inflige también daño adicional, igual a 10% de daño físico. Solo puede afectar a un enemigo por vez. Y aumenta la velocidad de recarga del intercambio un 10%. No está mal realmente. ¿Vamos por más dinerillo? Sí, ¿por qué no? Casi el cambio. Ok, ya me acuerdo que hice el cambio. Y este infeliz no tiene nada de DPS. Uy, pues... ¡Ey! No, no me pegues. ¿Puedo hacer un...? ¡Ah, Dios! ¿Ataque hacia abajo? No, solo Groot puede. Ahí está el cambio. El... La habilidad. ¿Qué? Al hacer el cambio, lanzar a los enemigos al aire. ¡Salud bien! Oh, era tesoro, no era habilidad. Ok, corazón en brujería. Vamos a ver. Corazón, puntos de salud. Y brujería aumenta la velocidad de recarga de la habilidad un 10%. No está del todo mal. Vamos por calaveras. No tengo tantas y ya tengo... Bueno, no tengo mucho dinero, pero hey. Creo que voy a necesitar más las calaveras. Siempre se necesitan más. ¡Bum! Según yo, había... Logro esquivar ahí los daños. Dios, que me está destrozando. Quiso hacer el cambio. ¡Bum! Tomen eso y podrán ser. ¡No! ¡Ey! Bueno, al menos nos estamos curando una buena cantidad. Porque me están haciendo un daño bien hermoso. Tenemos por acá. Bueno. A ver. ¿Ese también será equilibrio? No, se espera. Ok. Es poder... Equilibrio y velocidad. ¿No? Entonces no hay magia. O sea, hay magia. Ok, igual no tengo nada que afecte el equilibrio si no estoy mal. Y creo que este me gusta más en general. Así que bueno. Vamos a morir al jefe. Igual no hay mucho problema. Les dije que iba a ser un episodio cordoso. Redescubriendo Skull, yo creo. Que sería la palabra adecuada por estar jugando más Rogue Legacy. Y tener demasiadas series activas también. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Eso no lo puedo parar. Eso no lo puedo parar. Sí, sí, sí. Haz lo tuyo, desgraciado, joder. ¡Se que hace dos! ¡Oh, Dios! Va a hacer algo. Ok. Sí, si estás muy lejos te va a atacar con esto a la fuerza. Pero parece que le agarré la onda ya a sus porquerías esas. ¡Ay, te dejo ahí el ataque y yo me voy! ¡No! ¡No! Infeliz me dio otra vez. Pudrete. Abre. Ok, le agarré la guerra ya más la onda al ataque de sus manos. Un poquito más. Ya vi cuál mano escoge al menos para... Ok, gracias por la sanación. Y... Ajá, ya vi cuál mano escoge para atacarme. Entonces ya sé hacia dónde puedo esquivar. Lo cual está bastante bien. Eh, aumenta el daño al correr. Un 100% y reduce el daño recibido. ¿Por qué no? Why not? ¿Pero qué tienes acá? Ok, el daño recibido se reduce. Vale, ya tenemos 3 de resistir y generar un escudo cada 90 segundos. Ok. El escudo se ve cool. No es un escudo muy grande que digamos, pero ahí. Continuamos al castillo. Eh, no creo que tengamos suficiente para ampliar nada. O sí, vale. Eran 30 o 20. 20 las mejoras. Eh, despertar. Ah, estará 10 nada más. Espera, ¿qué teníamos? El hombre lobo. Me habían dicho que querían ver la mejora del hombre lobo. Así que, eh... Vamos a checarla. Alguien me había dicho que quería ver la mejora del hombre lobo. Así que, eh... Bueno, no me dio ninguna habilidad extra. La desgraciada está. 30 fragmentos. Bueno, saben que voy a mejorar a Groot. ¿Por qué? Pues voy a seguir utilizando estos. Aunque están un poquito extraños. Llevar poder y velocidad, ¿no? Pero, hey. No es tampoco como que pueda elegir mucho. En este punto, ya. Necesitamos más verdes. Así que, que los puedo decir. Creo que algo mejoró. Creo que atacamos más rápido. Creo que ese es el punto. Vamos por las calaveras para ver si podemos mejorar al final de esto. Bueno, de hecho, ya que lo pienso, no hay forma ya de mejorar esto. Así que, bueno. El juego le encanta lanzarte un montón de enemigos. Siempre que puede. Bueno, no fue mucho daño Como esperaba Bien Tenemos por acá Tenemos... ¡Oh, la gárgola! Perdí en petrificación esta vez, ¿no? Ah, no es lo mismo Ok, ok, ok Vamos a destruir las 11 calaveritas Necesitamos 30, creo Para... Lo que quiero Ah, lo que iba a decir es que antes del jefe Ya no hay forma de mejorar nuestras calaveras, ¿verdad? Si no estoy mal Desgraciados, medio Pero esta calavera no era... La que le teníamos que dar cosas Si no estoy mal Ah, no se ha metido a todo el mundo Y pasos mientras dormía Pero pensé que no era más que un sueño Si esto no es un sueño Tengo que hacer una cosa Pero sigo cansado Ja, ja, ja Vitalidad No, no No, pudrete infeliz No recuerdo que nos daba Pero igual pudrete ¡Ey! ¡Qué desgraciado! A ver, tú te vas a pudrir más Oye, como que estás aguantando mucho Como que aguanto demasiado para mi gusto Bien ahí, creo que hay enemigos abajo Si hay un enemigo abajo al menos Dos enemigos ¡Ey, no! Dios mío, ahora tengo que subir Otra vez Ok, sé que esos dos son trampas Ahora ya lo sé Ay, Dios Desgraciado del escudo Desgraciado del Arco No es el arco en sí, pero ¡No, no, no te caigas! Bueno No caí tan Hacia abajo Saló un poquito Ok Veamos Ahora tesoro De nuevo, siempre confundo el tesoro con las ¿Cómo se llama? Con el dinero Genera 30 de oro por objeto de carleón que tengas al cambiar de mapa Y tacaño y marcha Pero bueno, no me dan nada por destruirlo Así que Por ahora no tengo ninguna razón real para no llevármelo Todavía tengo espacio para otros dos Aumenta el oro adquirido un 3% y amplifica el daño El ataque físico Ok, marcha es lo que amplifica el ataque físico Tengo que acordarme de eso Eventualmente lo haré, yo lo sé, pero Tenemos acá Estática y sprint Lance una descarga de relámpago contra un enemigo aleatorio cada 8 segundos Implige daño mágico Aumenta la velocidad de ataque Es un 60% en proporción de tu pérdida de puntos de salud Locura y duelo Y al realizar un doble salto Suelta una bomba que inflige daño físico Aumenta el ataque físico Este me da meca y despega Me voy a llevar, este suena interesante Y siempre tengo baja vida Así que ahí ¿Qué tenemos por acá? Al infligir daño con ataques normales La velocidad de ataque aumenta Eso está bien Un 5% durante 5 segundos El daño recibido por el enemigo atacado aumenta Y se acumula Oye, eso está bastante bien, eh El guantelete debe ser que locura y duelo Bastante buenas Bastante buenas Diría yo Escudo ocio No, gracias ¿Este qué era? Ah, me daba un Otro Otra quinta esencia Que por cierto Debería utilizar mi Mi quinta esencia más a menudo Es un poquito raro de lanzar Pero, ay Dios Por ejemplo Esto no era Era este Hola Ok, bajamos Y aplicamos esto Y ahora que se pudran Suena bien para mí Y te habías atacado más rápido en teoría, ¿no? Suena bastante bien Oh, desgraciado ¿De dónde hablo salió la Genkirama? Espera, es una Es una trampa Uy Dios, hay trampa aquí Ok, te vas a pudrir bien rápido, desgraciado Me hicieron demasiado daño a la salud para hacerlo con esto ¿Qué es esto? Sacerdotisa del Templo Magnífico Gracias, esqueleto Si no hubiera sido por ti No sé cuánto tiempo habría estado atrapada Gracias a ti Podré regresar Antes de volver Me gustaría compartir las bendiciones de Magnífico ¿Te parece bien? Aunque necesitaré algo de oro Que es lo que más le gusta a Magnífico Siento tener que pedir dinero a mi rescatador Pero bastará con 190 de oro Al recibir la bendición Tus habilidades mejorarán ¿Por qué no? ¿Qué mejoró? Ok, mejoró literalmente mi habilidad Bueno ¿Por qué no? ¿Esto era mejor mi habilidad o me la cambió? Porque sé que había un NPC Sí, me cambió la habilidad Sí, no recordaba que ese era el NPC Que cambiaba tu desgraciado habilidad Ah, bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos por una calavera A ver qué diablos pasa Realmente creo que Las calabras son lo importante aquí Ah, cierto Cambió la desgraciado habilidad Tengo que tener cuidado con eso ¿Dónde está el desgraciado mago? Ya lo vi Pero no voy a poder detenerlo Ok, sí lo puede detener Bien Vamos a evitar la trampa Vamos a hacer esto No creo poder detener al de la Genki Dama Y ahí va lentamente Quiero explotar esto bien Repúdrete Tengo que tener mucho cuidado Con los desgraciados magos Bueno, realmente con todo Pero No Destruzado todo Espero que no me lance ¿Y ok? Calavera helada Vale, no voy a hacer esto ahora Porque Al efectuar ataques normales Hay probabilidad de congelar a los enemigos Intercambiar expulsa fragmentos de hielo Y campo helado Pero A ver Que realmente ya no me conviene para nada utilizarla Llevármela Porque pues Pues ya no Ya no Ah, es cierto esta pelea Ya no me acordaba de esto Y con el desgraciado tanque, ¿saben? ¿Siempre van a poner un tanque aquí? Es que ya no se esquive eso Ah, dentro de lo que cabe Sí, no puedo hacer nada Vamos a ver Yo creo que aquí voy a valer queso ya Ay, Dios Bien Uno menos Al menos Y eso Significa que No debería valer tan feo ya Gracias por La poca curación que me dieron Infelices Pero bueno Tenemos Limo Aumenta nuestros puntos de salud En 25 Y se cubre Empringue de Limo Otorgando invulnerabilidad Durante un segundo Esto podría estar bien Oh, corazón de Naya Aumenta los puntos de salud En 35 El daño recibido Daña y congela a los enemigos adyacentes Corazón y Ventisca Podríamos destruir esto Y ver si podemos mejorar Una de las calaveras Ya no recuerdo Si podemos mejorarlas Antes del GP Eh, sí podemos Vamos a mejorar a Groot Supongo Oh, de hecho De nuevo Me habían dicho que Querían ver la mejora de esta Así que vamos a ver Si nos dan otra habilidad con él Eh, sí Vamos a ver Un super hombre lobo Uh, cool El ataque es el mismo Vamos a ver el RT Lo mismo pero aplica sangrado Básicamente es mucha movilidad Eh, no me quejo Y supongo que era más daño Quisiera creer No sé qué tan bueno sea realmente Pero no parece ser Lo mejor del mundo Tiene dos cargas Y muchísima movilidad Uy, Dios Uh, uh Tanto que se me podría quedar aquí Muchísimo tiempo Infeliz ¿Cómo te atreves? Sigamos a llegar a una tienda Esto es de tesoros Ahora sí sé Oh, genial Oh, no No quería hacer esto Ok Oh, Dios mío ¿Es en serio? Esperen ¿A quién tengo que matar? Ah, sí Los de acá arriba Estoy tonteando de esa manera ¿Viene ahí? Creo Oh, Dios Dios ¿Es en serio? Ok Creo que eso fue todo Ok, aquí tenemos Reduce el daño de trampas Un 75% Obviamente el ataque mágico Todavía podemos Ok, será el último Que podíamos recoger Manatec Suelta un piezas de manatec Al usar la habilidad Cuando se adquieren Piezas de manatec Todos los tiempos de recarga Se reducen Ok Aumenta la velocidad de recarga De la quinta esencia No está mal, supongo Me gustaría llegar a la tienda ¿Saben? Oh, Dios El desgraciado de la genquita Más como molesta No sé si ellos van a morir Con el sangrado No, el de acá no Creo que voy lentamente acá No, tú te vas a pudrir En el infierno Oh, Dios El otro también se va a pudrir En el infierno Y como lo lanzé hacia arriba No, güey No logré hacerle el daño Oh, bueno Ok, el cambio es un poco distinto Uy, Dios Bien El dinero Y tenemos tienda Afortunadamente Así que me voy a curar Porque lo necesito Definitivamente Al impactar Provoca una explosión Que inflige daño físico Y tenemos mecha y pantano Es sprint y despego Aumenta la velocidad de ataque Espera, esta queda Esta es velocidad Supongo que lo afecta más O de alguna manera Despegue y sprint Y el intercambiar lanza Tres cajas sorpresas Hacia arriba Las cajas sorpresas explotan Tenemos mutante Y mecha el mutante Ya lo teníamos Y era bueno Si no estoy mal Era del guante LP No Acá está Aumenta la velocidad de recarga No, no, no No era tan bueno Pensaba que era el otro A ver, supongo que este me ayudará Pero necesitamos intercambiarlo Por algo a la fuerza Y yo creo que lo voy a intercambiar Por este Porque no me Creo que no me sirve mucho Así que tenemos ahora esta cosa Que hace explotar a los enemigos Y pantano Al infligir daño Cuando ataques normales Hay una probabilidad Del 20% de infligir Envenenamiento a los enemigos Y planta una bomba temporal A intercambiar Las bombas temporales Explotan en 2 segundos Ok Ah, espera Y casi como tal Así que el impactar Provoca explosiones Y los extremos ¿Nos dan algo? No, no parece que nos dé Absolutamente nada Cuando destruimos Este tipo de cosas Y acá tenemos otra La momia O Pegaso Aumenta la velocidad De recarga De correr Un 10% Y bate las alas Del Pegaso Recibiendo invulnerabilidad Por un tiempo Y volando hacia donde Mira No suena mal Esa quinta esencia Si le soy sincero Pero Vamos para acá Porque ya calaveras Ahorita en este punto No me va a alcanzar Para nada Supongo que Si tuviera mucha confianza En mi Tal vez Lo haría Pero Dios ¿Cuántas porquerías Me van a poner? ¿Cuántos enemigos Me van a poner en este? Vale Creo que los lance hasta arriba Creo ¿Cuántos enemigos Me van a poner? Genial Cuando estoy ahí Todavía me puede pegar El desgraciado Necesito mejorar Mi velocidad de ataque Oh Ok Pluma de monarca Corbido Al intercambiar Creo un vórtice gigante Que atrae a los enemigos E implica daño mágico Y tenemos Mutante de ruinas Una vez más A ver Podemos recogerlo Y ver si podemos Quitarnos algo Que no sea tan interesante Lo del oro No sé que tanto Nos esté sirviendo Si les soy sincero No han prestado Mucha atención en eso Pero si hay ataque Aumenta el ataque físico Mágico De soldado esqueleto Marcha aumenta Nuestro daño físico Y resistir No sé que tanto Nos esté sirviendo Realmente Esto no me lo voy a quitar Me va a quitar Simplemente esto Y vamos Para acá Lo siento Me quisiera Destrozarte Pero Uh De hecho Esto Son trampas Básicamente Cool Espero que se muera Si con el sangrado Cool Ok Siento ya más poder En esto Vamos a intercambiar Y ahí está el vórtice Cool Definitivamente Nuestro lobo Tiene más poder ya Pero es de esperarse Ya está mejorado Ok Ahora sí Vamos hacia acá Para ver si nos sale Alguna Una calavera coquetona Eh Uf Dios Creo que saltar Es bueno Con este personaje Siento que hace Buen daño En el aire O sea que ya habías Muerto desgraciado Pudrete Buena cantidad de daño Por el cambio Había alguien más Ok Estás muerti Muerti Uf Hemos llegado Y que tenemos por acá Tenemos un alquimista Pues Lo vamos a destruir Lo siento alquimista Y de hecho Creo que este ya es el jefe ¿Verdad? A ver Los jefes No estaban tan difíciles Realmente O sea Tienen un patrón De ataque bien específico Como de nuevo Como las mantis De Hollow Knight Pero necesito más práctica Definitivamente Y si puedo Más mejores del juego Pues mejor también Metamejoras Hola otra vez Eggman O Braum De League of Legends También Y hola Mantis De Hollow Knight ¿Dónde estoy? Oh no Me pegó Espera No le puedo causar Uy No le causo sangrados ¿En serio? Desgraciado Ok Tampoco la puedo congelar Saben Eso hubiera estado cool Que me lo dijeran antes La inspiración De Hollow Knight Se ve ahí De forma brutal Bueno Gracias por Colocarse ahí No me agrada Que no le pueda Meter ningún Efecto Oh cierto Ese ataque Uff Otra vez Tu porquería De ataques En serio Uy Lo esquivé O no Diría que lo esquivé Pero No Desgraciado Además tengo la barrera Ey No Maldita sea Ok Es que estoy tratando de pegarles Pero realmente creo que la mejor manera de pegarles Es cuando están Una por una Cuando pasa eso Mi problema aquí es Que Que dejé a nada de vida la otra Bueno Le pegué Me imagino que Se van a poner Si Cuando mate una La otra Se va a poner un poquito Sí Muy Ay Dios Mío Creo que era Oh Sería bastante genial No Se curó Yo dije Sí No importa Porque Jejeje 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 Jeje 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 No, no sabía que hacía ese ataque Ok, está divertido esa pelea Yo estaba bien feliz porque dije, ah bueno, le hice bastante daño a la otra Lo que significa que va a ser bastante fácil matarla, aunque ya está en ese modo nuevo Pues no Resulta que no, no va a ser más sencillo porque la curan a la desgraciada Maldito juego tramposo Pero oye, digamos que llega un poco más lejos al menos Pero bueno amigos, lo voy dejando por acá Sale, espero que les haya gustado este video de Skull Ya saben que si por así pueden acreciar muy sensualmente ese botón de me gusta También se pueden suscribir al canal Y nos vemos muy pronto, no nos voy a terminar de hacer estas mejoras Chau! 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 Chau!